hola cómo están amigos estoy haciendo este vídeo para invitarlo a suscribirse a mi segundo canal top anime sé que muchos de ustedes han buscado este canal por mucho tiempo ya que mi primer canal que fue eliminado por derecho de autor y a base de eso he creado este segundo canal pues aquí estaré subiendo pues aquí estaré subiendo amv anime con música no podrá subir el capítulo de anime ya que está un poquito prohibido eso por la compañía japonesa pues sólo quería darle una breve explicación de mi nuevo canal que estaré dejando el enlace en la descripción así que si gusta y si eres de lo que le gusta el anime pues suscríbete la verdad que estaré subiendo pedazos de pelea muy interesante amv y dale like si te gustó el vídeo nos vemos en otro vídeo